Hola, yo soy Ana Paula González de la Ibero Puebla, estudié diseño textil y bueno, este es mi proyecto, el cual lo realicé enfocado para bebés, ya que hice una investigación que me reflejó que el 50% de los bebés que nacen en el mundo padecen reflujo, por lo que yo quise atender esta problemática desde el área del diseño textil y creé una colección de ropa para bebés que tiene una parte intercambiable que ayuda a los padres a hacer este proceso de crecimiento un poco más fácil, ya que hasta el momento no existe nada en el mercado que se enfoque a eso. Y bueno, creé una colección que tiene partes intercambiables con imanes que ayuda a que los papás puedan hacer los cambios de ropa más fácil y bueno, cada prenda tiene sus partes cambiables y así puedan los padres cambiar a los bebés cuando tienen un episodio de reflujo. Y estos se unen por medio de imanes, lo cual hace que sea más fácil y rápido para ellos. Y bueno, esa es mi colección, muchas gracias. Ya está a la venta. Ya está a la venta y me pueden seguir en Piuli MX en Instagram.